Se para, abrimos la pierna, cerramos bien, de acá abro y lo largo para atrás, lo largo para atrás, de acá, cierro el triángulo, amago para que el lado con péndulo, voy para otro lado, ya ve como estoy, agarro bien debajo de los brazos y voy a la montaña, va, otra vez. Bien, muy bien.